Andrés Morán ¿Cómo dices? Que si es usted Andrés Morán Pues depende ¿Depende de qué? Depende de usted fundamentalmente Primero me dice quién es usted y luego yo le digo si soy o no soy Andrés Morán No ponga las cosas difíciles, haga el favor ¿Quiere acompañarnos? Yo les acompañaría encantado de verdad, pero es que no soy Andrés Morán, soy su primo Sea razonable, no le pasará nada Está bien, está bien, me han convencido Vamos No, 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 no ¿Quiere acompañarme? Sí Espera aquí, por favor Gracias Andrés, no sabes cuántas ganas tenía de conocerte Supongo que sabes quién soy Ramón, Ramón Pérez Me alegra ver que no hay tontos en la familia Pasamos al despacho Perdona el procedimiento, pero como no tienes teléfono y yo estoy hasta aquí de trabajo No te preocupes, han sido muy amables ¿Para qué querías verme? A los siete años me enteré que tenía un hermano Tardé mucho, tardé mucho en comprender por qué no vivíamos juntos como las demás familias Y me contaban que mi padre estaba de viaje y me contaban que mi padre estaba de viaje y entonces yo decidí que mi padre era explorador en África y que se ganaba la vida cazando leones Así que imagínate qué decepción cuando me enteré que vivía ahí mismo, ¿no? A diez minutos de casa ¿Y nunca vino a verte? Muy poco, muy poco Hasta los siete años se puede decir que apenas le vi la cara Un día vine del colegio y me lo encontré en el comedor Mi madre estaba muy seria y me dijo Ramón, dile hola a este señor que es tu padre Y dijo, no supe qué cara poner Y lo único que se me ocurrió fue preguntarle si había cazado muchos leones Y debía de pensar que era idiota, ¿no? ¿Fumas? No, no, gracias, prefiero de los míos ¿Sí? Ah, hola, Pepe, ¿qué tal? Sí, sí, hace un momento No, no, todavía no ¿Dónde? ¿Ese ya está seguro? Estamos en contacto Adiós Oye, perdona, ¿eh? ¿Qué te decía? Me... me estabas contando tu infancia Oh, el brazo y un coñazo Oye, tenemos que hablar mucho tú y yo De verdad, de verdad, Andrés Que me alegra que nos hayamos encontrado por fin No, después de tanto tiempo Hablemos de la casa, ¿no te parece? ¿O no es por eso por lo que me has invitado a venir? ¿La casa? Sí, bueno, yo sé que ayer uno de nuestros abogados habló con el tuyo Y bueno, don Dimas no es una lumbrera, ¿no? Reconócelo No, por ahora se defiende Por ahora ¿Pero por qué no quieres vender, Andrés? Mira, la casa podría volver a ser nuestra, no sé si lo sabes Pero esto traería complicaciones Bueno, saldría a relucir toda la historia Y para mamá sería muy doloroso Y para mamá sería muy doloroso Y para mamá sería muy doloroso Y para mamá sería muy doloroso